de la editorial, vamos a escuchar, ya va a comenzar la presentación del libro está el editor de Random House, está hablando y está agradeciendo la presencia de todos y en unos momentos más va a comenzar, solo esperan que todos tomen su lugar porque hay mucha gente de pie un diosiche en el Ibarra para un viejo con el grabador y para el progreso, agradecemos a Manuel Espino en algunos lugares, por supuesto, acá en el artista de su presencia. ¡Adelante! Gracias. 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 L detto. Dice Carvajal, que le dijo Felipe, que le enseñó a un día de altimía. Las páginas del libro recogen algunos documentos sobre asuntos ocurridos en 2006, como las transferencias de pago por el caso y de brando o facturas por conceptos como captura de datos desimpatizantes, de candidatos de acción nacional, entre otros. Son apenas pistas de aquello que nunca se terminó de investigar. De los testimonios reclamados, los destinos resolvemos, resultan demoledores, entre otras cosas por el detalle y la precisión anecdótica, con cálculo en sus palabras, anticipando tal vez un efecto deseado, espino detalle por ejemplo una reunión con Calderón en un conocido restaurante de insurgentes aquí en la capital de la República Mexicana, un restaurante preguntado por Felipe Calderón y sus allegados hace unos años. No hay lugar para la duda de que el expresidente del PAN quiere dejar asentado que Calderón ha tenido de alguna manera problemas con la bebida. Narra una reunión de horas donde ven y discuten los dos panistas. En algún punto narra la llegada de Margarita Zavala, quien le regla una conducta que se incluye reiterada. Y cita don Julio lo que le cuesta destino. Felipe, te he estado buscando, no te reportes, tu chofer me dice que no le puedo decir dónde estás, lo forcé que le di a tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos quedado que me ibas a tomar. Es apenas un fragmento de varias referencias que sobre este delicado tema que debemos atender precisamente en su dimensión, con lo que significa y el alcance que pueda tener precisamente este, que es uno de los ángulos retratados en este libro de don Julio Cérez García. Dejo hasta aquí algunas referencias al libro en donde se retrata al hoy presidente de México, pero digo también que don Julio pretende retratar de cuerpo entero o la parte del cuerpo que alcanza a retratar de Felipe Calderón. Y digo también que se retrata a sí mismo don Julio el autor. En algunas partes don Julio va revelando pedazos de su propia biografía y va contando a Calderón, pero también va contando partes de Chérez. Va contando al presidente de la República, va rescatando testimonios, entrevistas, elementos de información que nos permiten tener esto que como diría Lorenzo Meyer en su artículo de reforma de estos días, empieza a ser el inicio de los juicios precisamente a Felipe Calderón, el juicio de la historia, para decirlo en los términos que se suele hablar en esos términos. Evidentemente que ya empezó, vive precisamente para este ejercicio. Su hijo Julio también ha aportado elementos desde la perspectiva jurídica para analizar, para colocar en perspectiva lo que sin duda va a ser un sexenio analizado de una y mil maneras desde todos los ámbitos posibles. Desde el ámbito periodístico, don Julio Scherer aporta Calderón de cuerpo entero. Pero digo que aporta parte de este retrato de Felipe Calderón y aporta parte del retrato de don Julio Scherer y no puedo evitar compartir con ustedes la lectura de una de estas partes. Me ha sobrecogido precisamente una historia contada por don Julio en este texto y contada a Manuel Espino en esas largas conversaciones de las que también hablará seguramente en un momento más Manuel. Dice don Julio, narrando estas charlas entre Espino y Scherer, que la concentrada atención de Espino lo movió a continuar, a continuar en parte de las narraciones que le hacía de la propia biografía de don Julio Scherer. Esta es una historia en donde don Julio narra cómo es que va muriendo su padre y don Julio narra cómo es que hay un momento dramático donde él lo está cuidando y tiene ese filito de tentación de cerrar la llave de la vida que lo mantenía en el hospital. Dice don Julio que esta concentrada atención de Espino lo llevó a seguirle contando. Y le contó Scherer a Espino. Le contó que al lado de Vicente Leñero y de Enrique Maza se reunían en proceso para hablar sobre Dios y sobre la muerte. De ahí surgió una historia que guardo en uno de los cajones de mi escritorio. Esta es. Víctima de Alzheimer, mi padre padeció una larga agonía. Niño a los 70 años, se llevaba continuamente la mano derecha al sexo y sus ojos moribundos brillaban a la vista de un pastel de chocolate. Impedido para alcanzar el baño, privado por el movimiento en un sillón o en su cama de hospital, engordaba con las horas. Mi padre ganaba peso al mismo tiempo que mi madre lo perdía. Cada día más débil, su sonrisa desaparecía en un rostro dolorosamente afilado. En la habitación que le había sido asignada a mi padre, en el segundo piso del hospital 20 de noviembre del Issste, mi madre, mis hermanos Hugo y Paz, Susana y yo, nos alternábamos para velar la noche junto a lo que restaba de un hombre bueno. Durante ese lapso permanecíamos uno a uno con los ojos en la corriente de oxígeno que fluía de enormes tanques verdes hasta sus pulmones desechos. Padezco, escribo Julio, lo que se llama oído duro, incapacitado para escuchar la pureza cristalina del sonido. Mi padre, papi, en el lenguaje infantil, había descubierto para mí el universo inefable de la música. Habla de la música, habla de su madre, habla de los libros. Una noche, llegada a mi turno de guardia, advertí con la claridad de la certeza que mi padre arrastraba a mi madre a un fin prematuro e infusto. La llevaba consigo y los enterraríamos juntos, pensé. Sin oxígeno, cortado el paso del aire puro a un organismo exhausto, mi padre debería expirar en ese momento. Me puse de pie, dispuesto a desprender de su enchufe el delgado tubo que aborrecía como a un ser vivo. Unos segundos y ya me dije, descansaremos todos. Temblorosas las piernas, vencido, volví a la silla sin brazos y de respaldo recto, deliberadamente incómoda para mantener el sueño a distancia. Frente a un anciano que moría solo él y yo, le recriminaba la fuerza de su corazón. Tiempo después, hice partícipes de la pequeña historia a Vicente Leñero, a Enrique Massa y a Javier Sicilia, íntimos como somos, les dije que posiblemente la educación religiosa y las dogmáticas certezas juveniles de hacía ya tantos años habían detenido mi mano en el momento decisivo. No, me dijo Vicente, mantuviste el oxígeno conectado a tu padre porque eres ateo. Javier fue terminante. La disyuntiva es clara, Dios o la nada. Me quedo con Dios. Te equivocas Vicente, me tengo por agnóstico, no niego ni afirmo la existencia de Dios, digo simplemente no sé. Gracias. Gracias. Gracias.